En esta primera etapa nos estamos enfocando mucho a atraer a la industria, a desarrollar tecnología, pero también estamos procurando no descuidar a la ciencia, estamos buscando programas de formación que sean sólidos y nos apoyamos en comités de los mismos investigadores para ayudarnos a tomar las decisiones, descentralizar las decisiones y que sean entre pares. Y la otra cosa es que prácticamente hemos tenido reuniones una cada mes, una cada seis semanas para mantener el ritmo de trabajo. Estos son los proyectos, este por ejemplo, este es un CubeSat, se llama AztecaSat, trabaja la Autónoma de Nuevo León, la de Baja California, el Poli y la Universidad de San José State en California, y aquí se están probando un modem de Global Star y materiales desarrollados por la Autónoma de Nuevo León, el Instituto Tecnológico de Irapuato, aquí tengo un error, y el CIMAP. Se está desarrollando una cámara multiespectral para un CubeSat en 3D. CENSAT es un proyecto que se había desarrollado primero como un satélite educacional, actualmente se está desarrollando ya para un satélite que se pueda enviar al espacio. Se empezó un estudio sobre sustentabilidad en las misiones espaciales e involucrarnos en el programa de la basura espacial, que es un programa que afecta a todo el mundo y que afecta sobre todo a las misiones en la órbita baja, leo, pueden ver ahí la concentración que se ve de basura espacial. También se empezaron algunos proyectos para instrumentación para observatorios terrestres de la ionósfera, en este caso fue el MEXART, en el que participó el Poli, la UNAM, la WAP. El proyecto CONDOR, que lo van a explicar los compañeros más adelante, que se lleva a cabo con el MAI y con la Universidad Central de Taiwán. La plataforma para estabilización de satélites, para hacer la simulación de estabilización de satélites, también se apoyó este proyecto para que se mejore el prototipo. Este proyecto que ya se mencionó de alguna manera en Aztecasat es el desarrollo de nuevos recubrimientos con nanotecnología para resistir radiación cósmica. También hay un proyecto para entrenar nuevos grupos para que desarrollen estaciones terrenas a partir de antenas que fueron abandonadas en los techos de las casas y puedan ellos desarrollar todo el sistema y captar en banda de radioaficionados. Hay un proyecto para el desarrollo de un MINISAR, un radar de apertura sintética, que se está haciendo con el CICES, el CITED y la UABC, Relaciones Exteriores, DLR es la agencia alemana. RATIR, que fue trabajo que se hizo también con la NASA Goddard para adaptar una cámara en el espectro infrarrojo para un observatorio en San Pedro Mártir. Un proyecto para comenzar lo que son sistemas de propulsión satelital. Este proyecto que es un proyecto de telemedicina para hacer epidemiología, en este caso es teleepidemiología para la enfermedad de Chagas y en el cual se está aplicando la tecnología satelital, no nada más para el diagnóstico, sino también para lo que sería la prevención para la correlación con los diferentes tipos de vegetaciones que hay y ver también las condiciones en las cuales se propaga durante su ciclo de vida la chinche que produce esta enfermedad. Voy a hacer un comentario rápido. Esta enfermedad es muy difícil en su diagnóstico porque la chinche lo puede picar a uno y le inocula un tripanosoma, el cual puede estar latente por hasta 20 años sin tener ningún síntoma, pero cuando se activa puede provocar la muerte por un paro cardíaco. Y esto está difundido en toda América Latina. El proyecto de CANSAT, que es un proyecto para formación de recursos humanos a nivel de licenciatura, muchos de ustedes ya participaron en alguno de estos que se hizo aquí en la UNAM, se ha buscado que haya gente en la UABC, la UAN, la Autónoma de Nuevo León, el Poli, el ITESO, que también tengan las capacidades de empezar a entrenar a otros profesores dentro de las regiones en las cuales están. Estos son satélites que caben en una lata de refresco, que se pueden, en realidad no son satélites, pero ya son misiones completas que se pueden lanzar hasta uno o dos kilómetros de altura, pueden transmitir, hacer telemetría y ahí equipos de cuatro o cinco muchachos ya pueden tener toda la experiencia de hacer una misión completa. Y la doctora Blanca ha trabajado muy duro junto con gente de la UNAM, se organizó un concurso en el que participaron cerca de 75 estudiantes, 150, y en los cuales se logró desarrollar un kit de menos de 5 mil pesos para este tipo de proyectos, que serían 300 dólares. Este proyecto que es el establecimiento de una estación terrena para estudiar la radiación de Schumann y hacer correlaciones también con algunos aspectos del rendimiento humano. Este que es el SATEX-2, que es una plataforma microsatelital. Actualmente estamos en pláticas para coordinarlo con el proyecto Quetzal y con él formar una primera constelación. Vamos a hablar más a detalle de Quetzal adelante. El programa de posgrado multinstitucional, también lo van a mencionar más adelante. Este es un programa con industria que es para desarrollar módulos muy pequeños y ligeros de localización de aeronaves. Nosotros estamos más conscientes después de lo que pasó con el vuelo de Malasia de su importancia de la localización satelital todo el tiempo de los aviones. El YEM-EUSO, que es un telescopio que se va a montar en la estación espacial para el monitoreo de partículas de alta energía en su entrada a la atmósfera. Aquí participan 11 agencias espaciales y en México se está desarrollando todo lo que es la electrónica de potencia, el sistema que checa la integridad de la instrumentación y además es el líder en toda la cuestión de la parte científica de este proyecto. Derivado de este proyecto se empezó el desarrollo de plataformas para globos estratosféricos. De hecho ya se hizo un lanzamiento conjunto con NASA, donde se probaron algunos sistemas que se van a integrar en Quetzal y se probó el sistema de housekeeping del YEM-EUSO. El Quetzal, nada más lo voy a dejar en que es un microsatélite para monitoreo de la contaminación. Mis compañeros van a hablar más a profundidad de él. Y finalmente tenemos aquí el ULISES, que es un satélite para misiones artísticas. Y esto es también una innovación en la cual los artistas y los técnicos pueden trabajar juntos para ir desarrollando misiones también que sean de bajo costo. Nosotros estamos buscando hacer un balance entre la aplicación artística, la formación de recursos humanos y también el poder establecer la experiencia en el desarrollo de sistemas muy pequeños que se puedan integrar en este tipo de satélites. Y bueno, estas son fotos del edificio del CAT. Ya estamos por fin terminando la construcción y esperamos echarlo a andar en cosa de meses. Y aquí están mis datos de contacto. Los dejo en manos de mis colegas. Buenos días. Mi nombre es Saúl de la Rosa. Les voy a presentar uno de nuestros proyectos. El satélite Condor Unanmai. Bueno, el proyecto Condor Unanmai es uno de los proyectos del Centro de Alta Tecnología de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Nosotros estamos desarrollando este proyecto en el marco de colaboración científico-técnica entre México y la Federación Rusa, entre un acuerdo de colaboración entre la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la UNAM, y el Instituto de Aversión de Moscú, el Moskovske Aversión Institut. Y tenemos un acuerdo concreto de cooperación para el diseño de este satélite, Condor Unanmai. Es un satélite pequeño, del cual voy a hablar brevemente. El antecedente directo de esta cooperación es el proyecto UNAMSAT. UNAMSAT fue el primer satélite que se construyó en este país, específicamente en nuestra universidad, y es el primer satélite que ha sido lanzado con éxito y que ha transmitido telemetría en la Tierra. Primer satélite hecho en México. Y aquí es muy importante, nuestro primer satélite tuvo cooperación rusa. Fue lanzado desde el Cosmodromo de Plesez el 5 de septiembre de 1996. Ese es el antecedente de la cooperación con Rusia, y en base a ello, nosotros, parte de la continuación de esta cooperación es el actual proyecto, el satélite Condor Unanmai. Nosotros tenemos diferentes objetivos en este proyecto. El primero, el objetivo académico, es generar un grupo de especialistas de alto nivel en el diseño de sistemas espaciales, a través de estudios de posgrado, los cuales ya hemos concluido, y consolidar un grupo líder en esta área en el país, ubicado en la UNAM. Con respecto a los objetivos tecnológicos propios de este satélite, llevamos diferentes cargas útiles. Es un satélite multimisión. Uno de los objetivos científicos es hacer estudio de parámetros ionosféricos para hacer análisis sobre la teoría de precursores sísmicos. Otro objetivo es poner en órbita una cámara en espectro visible desarrollada en México para hacer percepción remota. Tenemos toda la metodología de trabajo, desde la formación de recursos humanos en colaboración con Rusia, la definición conjunta en cooperación para definir los parámetros de nuestro satélite, el desarrollo en conjunto de la plataforma satelitar, la integración y la puesta en órbita y operación también en conjunto entre los participantes. Es Rusia, México y Taiwán. Las instituciones participantes, la iniciativa de este proyecto la obtuvo la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tenemos como contraparte principal en Rusia al Instituto de Aviación de Moscú. Tenemos también participación de empresas rusas como Lavoskin y diferentes instituciones en el país como el Instituto de Geografía, el Centro de Geosciencias en la UNAM y participando también con instrumentación para la carga útil en la Universidad Central de Taiwán. El desarrollo de nuestro proyecto. Nosotros, ha sido un proyecto muy largo porque, repito, la parte más importante es la formación de especialistas. Nosotros, esta parte, la primera etapa está concluida. Tenemos especialistas que desarrollaron posgrado en Rusia y que son parte de la planta académica que se encuentra ahora como base de nuestro Centro de Alta Tecnología. La segunda parte, la segunda etapa, la definición de la plataforma satelital, la cual hicimos en conjunto con la contraparte rusa, también ya está lista. El desarrollo de la propia plataforma también ya ha sido terminada esta etapa. Y en este año, estamos en la etapa cuarta y quinta, la parte del ensamble del satélite en Rusia. Nosotros participamos, repito, con instrumentación, con una cámara y con un sensor solar. Y también estimamos que en este año vamos a hacer las pruebas de calificación espacial. El lanzamiento, bueno, será esto posterior, iríamos como una carga secundaria. Y por la parte más importante, además de esta cooperación, el objetivo principal es consolidar este esfuerzo para el desarrollo de la tecnología espacial en México. Además de este satélite que será puesto en órbita, nosotros, parte de la colaboración que tenemos con Rusia, es integrar un modelo de ingeniería en las instalaciones de nuestro centro, que está en el campus Juriquilla, para, en base a él, tener un laboratorio de pruebas de tecnología satelital. Bueno, este es uno de nuestros proyectos. Les agradezco mucho. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Romo Fuentes. Intentaré hacer lo más rápido posible la presentación por el tiempo. Les voy a hablar sobre el proyecto satelital Quetzal. Es una colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tenemos varios objetivos. No los voy a leer. Espero que los puedan leer. En general es desarrollar una plataforma de microsatélite para formar una constelación de satélites. Desarrollar las capacidades tecnológicas aquí en la universidad. Elaborar una primera plataforma. Establecer un modelo de trabajo para el desarrollo de tecnología espacial con las instituciones que participan dentro del proyecto. Tener la oportunidad para desarrollar, probar y validar tecnología nacional en una misión espacial completa. Establecer la colaboración con instituciones líderes como lo es el MIT, la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, la Universidad de Surrey en Inglaterra y el Instituto de Avisión de Moscú en Rusia. Y algo importante, bueno, bastante importante, la integración de los estudiantes de licenciatura y posgrado en nuestros proyectos. De hecho, varios de los alumnos que están aquí forman parte de este proyecto en específico. En este proyecto participamos del Centro de Alta Tecnología, el Centro de Ciencias de la Atmósfera, que nos ayudó a definir lo que es la misión, y el Instituto de Geografía. Esto es por parte del UNAM. Por parte del MIT estamos colaborando con el Laboratorio de Propulsión Espacial y el Laboratorio de Sistemas Espaciales. Nuestro satélite, bueno, aquí presento una categoría de los satélites. Sin embargo, el satélite que nosotros estamos desarrollando, entre la categoría de microsatélites, que va de 10 a 100 kilogramos, y con una vida útil de 2 a 5 años. En este estamos proyectando un costo entre 5 y 10 millones de dólares. ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, la misión que hemos propuesto para este satélite es la detección de partículas contaminantes. Nosotros sabemos que México tiene, en toda su extensión, diferentes volcanes, y bueno, la parte de las erupciones y toda la nube de contaminación que hay, pues es bueno, en este sentido, nuestro satélite para poder detectar hacia dónde se va esa nube de la erupción. Este es uno de los puntos que queremos tratar. Otra es la parte de contaminación por quema de desechos agrícolas e incendios forestales, que también llegan a afectar lo que son la biodiversidad, los recursos naturales, la vida humana que está alrededor de estas quemas. Y otro, pues evidentemente, es la contaminación por actividad industrial y transporte. Nosotros conocemos que en la Ciudad de México, pues de repente tenemos nuestros niveles y mecas hasta arriba, y de repente no podemos ni salir a la calle. Y bueno, la idea es que podamos tener un monitoreo de partículas contaminantes sobre la Ciudad de México y otras ciudades de Latinoamérica. Esta es la presentación de una de las propuestas que hemos realizado para desarrollar lo que es el satélite con todos sus subsistemas. Son trabajos que se han desarrollado dentro de los grupos de alumnos que hemos establecido en la colaboración con los alumnos del MIT. Se han hecho análisis estructurales, se han hecho la definición de algunos de los subsistemas que conforman la plataforma, y estamos de alguna manera viendo cómo se integran de mejor manera para el funcionamiento que queremos. Se han realizado diferentes análisis de diferentes órbitas en diferentes ángulos de inclinación, esto para poder definir los modos de operación de los sistemas que vamos a tener allá arriba, de los pases que van a tener, del tiempo de enlace que vamos a tener, de la capacidad del canal que vamos a establecer entre el satélite y la estación terrena. Se están viendo varias opciones. Se han realizado diferentes simulaciones para poder observar, bueno, cuál es la mejor misión que nos conviene. Aquí nada más les voy a mostrar muy rápido lo que es este, parte de, esta es la herramienta que hemos trabajado con nuestros alumnos para poder obtener las características de tiempos, niveles de radiación, niveles de temperatura, tiempos de enlace, coberturas, huellas de antenas dentro o sobre territorio nacional y sobre qué ciudades pudiéramos nosotros localizar alguna estación terrena colega a través de lo que es el proyecto. Ya se han desarrollado varios prototipos de algunos de los subsistemas. Tuvimos la oportunidad de participar con el Instituto de Ciencias Nucleares para la prueba de estos subsistemas en un globo aerostático con la NASA. Varios de nuestros estudiantes fueron a probar lo que sería el sistema estructural como gabinete de los subsistemas, un prototipo del sistema de potencia, un prototipo de un sistema de telemetría y un prototipo de adquisición de imágenes para nuestro satélite. Estas son algunas de las fotografías que tomaron los alumnos estando allá integrando lo que es la plataforma junto con el otro proyecto que fue del proyecto Yemeuso, el sistema de housekeeping de este proyecto en colaboración con nosotros para el vuelo suborbital. Esta es la plataforma en donde voló el sistema y esa es la caja que está dentro de esta plataforma. Finalmente, pues es el vuelo lo que, bueno, pusimos una cámara externa, se nos permitió poner una cámara externa para poder ver cómo era el comportamiento. Bueno, se tiene imágenes del vuelo suborbital. Este está bastante rápido el video. Aquí lo que podemos observar es precisamente cómo se va realizando el vuelo durante su liberación. Se tuvieron ahí sensores, bueno, giróscopos para ver las aceleraciones en los diferentes ejes. Se tuvieron mediciones de temperatura, se tuvieron mediciones de presión y humedad, los cuales estamos analizando y en una primera instancia coinciden con los datos que la NASA nos proporcionó desde sus propios equipos que tienen en esta góndola. ¿Qué podemos decir con esto? Que, bueno, de alguna manera ya estamos entrando en esta carrera espacial, el desarrollo de plataformas satelitales y, bueno, lo más importante es que nuestros alumnos son los que han estado participando y desarrollando estos proyectos. Algo importante, pues, es bueno, es que conozcan a las personas que trabajamos en el grupo. Varios ya nos ubican, a lo mejor ubican a algunas de las personas. El doctor Santillán, Jorge Alfredo Ferrer, su servidor, José Alberto Ramírez, el doctor Saúl de la Rosa, Fernando, Alberto, Toño y los que trabajan allá en Querétaro con nosotros también. Muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Dabro Payalova Ruski, colegui. Dabro Payalova México. Gracias, Valsho. Les voy a presentar un proyecto de manera rápida. Como ustedes verán, conforme vamos pasando, el tiempo es cada vez menor. Entonces, me voy a ir más rápido. Este es un proyecto de nanosatélite que se está desarrollando en colaboración con el Conaculta, con el Centro Multimedia. El proyecto se llama ULISES-2, conocido como El Fotógrafo. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? De manera general, es generar un proyecto de nanosatélite que se ha puesto en órbita, estamos estimando que en dos años se ha puesto en órbita este satélite, que fomente la formación principalmente de especialistas en el área aeroespacial, en el diseño de satélites de un kilogramo, en la categoría de los nanosatélites. Y algo interesante es que se está colaborando con la parte artística de nuestro país. Este es un excelente proyecto para poder trabajar, para conjuntar la ciencia y la tecnología y el arte en un mismo espacio. De manera general. El proyecto de satélite ULISES-2 es un nanosatélite del tipo CubeSat, es en forma de tubo, como el que conocemos que es un CubeSat. Esta es una nueva línea que se tiene y se están buscando ver las potencialidades que le podemos sacar a este tipo de forma geométrica de satélite. Dada la misión, la misión estará, se espera que esté durando unos 3, 4 meses en órbita, dado que la altura a la que se va a colocar va a ser entre los 300 y 400 kilómetros, conocida como órbita baja, y debido al arrastre atmosférico, pues prácticamente el tiempo de vida va a ser mínimo. ¿Qué alcances y limitaciones tenemos? Bueno, lo de los 4 meses, se propone que este satélite lleve al menos dos cámaras con dos tecnologías diferentes. Estas cámaras, una de ellas, y sensores que va a llevar este satélite, ya se probaron en conjunto con la NASA también en el vuelo que presentó el doctor Carlos Romo, funcionaron bien, tenemos muy buenos resultados, lo que quiere decir que vamos en el camino correcto hacia el espacio. La idea es que estas fotografías que se tomen, en el transcurso de los 4 meses, tomemos al menos 15, 20 fotografías, se envían a la estación terrena en tierra, y la idea es que la gente de Conaculta, los artistas, van a trabajar precisamente estas imágenes, y la idea es que en un futuro se pongan en una subasta en Bellas Artes. ¿Cuál es la motivación? Bueno, la motivación es que México está ante la oportunidad de desarrollar esta tecnología. Se han dado otros intentos, pero este es el momento para nuestro país. Y estamos iniciando con los microsatélites que acaban de presentar mis colegas, y estos nuevos pequeños satélites que van a servir para la formación, el entrenamiento de nuevas capacidades, y estoy hablando de todos los jóvenes que nos acompañan en este auditorio. Hoy sabemos que hay muchos beneficios de la tecnología satelital, como telecomunicaciones, observación de la tierra, etc. El detalle aquí es que eso se hace en otros países, y la pregunta es, ¿cuándo iniciamos nosotros? El momento es este. Ulises 2 es un proyecto real. ¿Por qué real? Porque está al alcance de las universidades y los centros de investigación. Con pocos recursos podemos nosotros empezar a desarrollar esas capacidades que tanto falta le han hecho a nuestro país en materia espacial. El desarrollo de esta tecnología en México requeriría de la participación de diferentes sectores. Estamos hablando de los sectores incluso de empresas privadas, sectores académicos, centros de investigación, universidades y asociaciones civiles. Existe en México, y de hecho tenemos el honor de que nos acompañe por aquí Juan José Díaz Infante, que anda por allá atrás, quien representa lo que es el colectivo espacial mexicano en la parte artística, donde Ulises se convierte en referente para una nueva posibilidad de futuro, donde los proyectos espaciales no sólo estén relacionados a la ciencia, sino también al arte. Lo que quiere decir que Ulises, estos satélites, van a funcionar o van a fungir como interfase entre la parte de ingeniería y los artistas. ¿Qué beneficios del proyecto vamos a tener? Bueno, tiene sentido escalable, lo que quiere decir que una vez que estemos formados en esta área y desarrollar, y poner en órbita y explotar este satélite, tenemos la capacidad de desarrollar un satélite de mayor magnitud y con misiones satelitales más complejas. En los próximos años, se habla, es un estimado, se tienen que reemplazar los sistemas de satélites mexicanos que el gobierno federal ha comprado. La idea es que empecemos a generar capacidades para que no se cumple el 100% del segmento espacial, sino que nuestro país tenga la capacidad de desarrollar un buen porcentaje de esa ingeniería. Se existen alianzas que se están dando en el marco de este proyecto, como es la Red de Ciencia y Tecnología del Espacio, la UNAM, el Centro Multimedia, Conaculta, y lo que está dando un excelente empuje para desarrollar esta tecnología. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que es las cámaras que se están considerando. Tenemos algunas cámaras que, unas de ellas están en diferentes satélites, han sido exitosos. Ya probamos algunas de estas cámaras con resultados bastante positivos. Las celdas solares. Tenemos varias de las tarjetas electrónicas que van a ir a bordo de este satélite. Y bueno, de su lado izquierdo tenemos al líder de emisión del proyecto satelital, que se encuentra con nosotros, Juan José Díaz Infante. Estas son partes de los trabajos que han hecho nuestros estudiantes, desde licenciatura, tesis de licenciatura, servicio social, maestría, postdoctorados, doctorados, simulaciones en diferentes softwares para ver las estimaciones de niveles de energía de solar disponibles, etc. Estas son unas simulaciones que estamos empezando a realizar. Vamos a explicar de lo que va a ser el proyecto del ULISES. En esta primera etapa el satélite no trae un sistema de control activo, no es pasivo. Estamos probando tecnología y en las siguientes versiones de estos satélites esperemos que ya contemos con sistemas pasivos y desde luego activos de control. Esta foto muestra la parte más importante dentro de este proyecto, que son los estudiantes. Este es el equipo base de estudiantes que tenemos actualmente trabajando, otros nuevos estudiantes que se están integrando a estos nuevos proyectos. Bueno, ya para terminar, esta es otra de las simulaciones que estamos desarrollando, utilizando las herramientas que nos está dando las potencialidades de este software, para ver, como mencionó mi colega Romo, ver el tipo de órbita, las velocidades, la cobertura en antena, dependiendo de la potencia que llevemos a bordo. ¿Por qué? Porque estos satélites nos prestan ciertas limitaciones, pero vamos a ver cómo vamos a ir resolviendo desde el punto de vista de ingeniería todo ese tipo de limitaciones en estos objetos que son bastante pequeños. Bueno, les voy a leer esta frase que es de nuestro director de misión, Juan José Díaz Infante, donde dice que la realidad es una metáfora. El acta de matrimonio es una metáfora de propiedad, por ejemplo. Pero creo que el núcleo social que produce la metáfora de las realidades es un núcleo que tiene pobre imaginación. En este sentido, el artista contemporáneo es el creador de la nueva metáfora, y lo que propone este proyecto es cruzar esa frontera de realidad. Un ciudadano común, un colectivo de ciudadanos, puede lanzar un satélite al espacio. El mensaje es, demostrémonos a nosotros que en este país hay la capacidad de desarrollar ingeniería de alto nivel, que es como la ingeniería espacial. Y ese sueño lo compartimos con Juan José Díaz Infante. Bueno, muchas gracias y con esto me estoy. Bueno, antes que nada, mis colegas ya han presentado todo lo que son los proyectos satelitales, que en este momento el CAT está desarrollando. Y yo les voy a platicar, o les voy a tratar de ilustrar la respuesta de dos preguntas, que es el cómo y quién. Primero pasemos al cómo. En primer lugar, nosotros hemos localizado lo que son las necesidades en el sector aeroespacial, que básicamente se refieren a la parte de integración de los proyectos, desarrollo e investigación con la industria, la necesidad de una especialización, así como asimilación de tecnología, pruebas de calificación, así como ser un proveedor para la industria. Ahora bien, todas estas necesidades pueden ser respondidas con la parte de entrenamiento de recursos humanos, una alta especialización y una certificación, así como una acreditación. Para esto nosotros se ha planteado la unión de dos esfuerzos conjuntos, que es el Centro de Alta Tecnología, por un lado, así como el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Ciencias Nucleales, por otro. Juntos se forma lo que es el primer laboratorio de ingeniería y ciencias espaciales. Ahora bien, les platico ahorita, brevemente, qué es lo que está haciendo el Instituto de Ciencias Nucleales. El Instituto de Ciencias Nucleales, como ustedes conocen, tiene varias vertientes, y uno de ellos es la especialización en todo lo que tiene que ver con las pruebas espaciales. Estas pruebas contemplan diferentes laboratorios, como es la parte de ciclado térmico, la parte de radición gamma, cámaras de vacío, laboratorios electrónicos, la parte de cuarto limpio y laboratorio de integración. Aquí lo que están viendo son los planos del edificio que acaba de terminarse y que no sé si ustedes lo han visto, está en frente de la Facultad de Ciencias. Aquí ustedes pueden ver la ubicación de cada uno de los laboratorios. Como pueden ver, estamos en este momento tratando de considerar las partes críticas en lo que tiene que ver la generación de lo que es la ciencia y tecnología espacial. Ahora bien, ya el jefe del Centro de Alta Tecnología, que es el Salud Santillán, ya mostró lo que es el Centro de Alta Tecnología, que en este momento contempla tres edificios. Este está localizado en Querétaro y el centro está en su totalidad contemplando cuatro diferentes áreas de especialización, que es diseño mecánico, la parte de ingeniería en plásticos, ingeniería automotriz y en este caso la ingeniería aeroespacial, que es la ingeniería que nos atañe en este momento. Así es como está luciendo el primer edificio, que es el edificio de laboratorios, y este es el interior. Pero lo más interesante de todo esto no es ver el edificio, sino qué vamos a poner dentro de él. En este momento les estoy mostrando todos los laboratorios que estarían contemplándose instalar. Ustedes pueden ver ahí lo que es el laboratorio de metrología, MEMS, laboratorio de sistemas estructurales, CAD, etc. Pero sobre todo, quiero hacer un énfasis muy interesante en la parte de la investigación de compatibilidad electromagnética. Nosotros tenemos la suerte de contar con uno de los pocos especialistas en el campo, en el país, que es el doctor Romo. Y también en este momento tenemos la parte de la intrusión, de lo que es el laboratorio de propulsión, que como ya se mencionó anteriormente, es un esfuerzo conjunto con MIT para poder desarrollar por primera vez propulsores espaciales en México desde cero. Esto nos pone en la parte del CAD con 13 laboratorios dedicados única y exclusivamente al desarrollo de tecnología espacial. A continuación lo que están viendo son los planos del CAD y ustedes van a estar viendo la localización de cada uno de los laboratorios. Esta es la planta baja. Si ustedes ven, hay espacios que están abiertos todavía. Esos espacios serán llenados con los laboratorios dedicados a las otras disciplinas que les mencioné anteriormente. Si ustedes ven acá, quiero hacer un espacial énfasis en la parte donde se estará colocando la cámara anecoica, que en este momento ya está en fase de aprobación y esperamos contar muy pronto con ella. También tenemos la parte del laboratorio de propulsión, que será localizado también en la planta baja, que contará con una cámara de vacío de dimensiones de 2 metros de diámetro por 3 de largo. En el piso de arriba, ustedes van a ver cómo se encontrará la distribución de los laboratorios. En esta esquina, que estoy señalando acá, se encontrará la parte del control relacionado con la estación de entierra. Lo interesante de este edificio es que está localizado en una colina. En el techo se van a colocar todas las antenas, que precisamente nos servirá para comunicar y controlar a nuestros satélites. Ahora bien, les acabo de mostrar dónde se van a construir estos satélites. ¿Por qué? Porque al final de cuentas necesitamos un lugar donde meter las manos en los fierros para poderlo construir. Ahora bien, ¿quién? Pues, ¿quién somos todos nosotros? Para esto, nosotros hemos detectado que para poder construir satélites necesitamos cubrir toda una serie de disciplinas. Ahora bien, esta serie de disciplinas ha sido de notable interés para lo que es el clúster aeroespacial localizado en Querétaro. Como ustedes saben, en el país se ha dado un boom en diferentes industrias de alta tecnología, como es la parte automotriz, la parte aeronáutica y la parte aeroespacial. La idea es poder nosotros contar con un posgrado interinstitucional en donde se podrá instruir a diferentes niveles de maestría y doctorado el personal de lo que podrían ser los siguientes investigadores, ya sea en la industria o en la academia. ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos la parte de dos vertientes, poder tener profesores in situ y profesores remotos. ¿Por qué? Porque el ser un posgrado institucional se está contemplando la interacción con diferentes instituciones, tanto nacionales como extranjeras. Al final del día, nosotros tenemos todo lo que se refiere a un núcleo, que son, digamos, las materias bases de lo que sería el posgrado, y tenemos todo lo que son las optativas. Pero no solamente eso. Bueno, contamos con todo lo que es el poderío de cursos optativos que ofrece toda la UNAM, lo cual nos da la certeza de poder tener una completa preparación y un abanico de posibilidades para que los estudiantes que estén interesados en esta área puedan escoger. Ahora bien, cerraré con dos pensamientos muy importantes. La primera, en este momento nosotros con este laboratorio estamos tratando de enfocar los esfuerzos para crear el primer laboratorio de tecnología espacial en el país, con lo cual nosotros vamos a poder, de alguna manera, propulsar o incentivar el desarrollo de proyectos nacionales espaciales. Y la otra, el otro punto es, necesitamos un ejército de ingenieros. Un ejército de ingenieros que puedan satisfacer no solamente las necesidades de la industria, sino también que nos puedan ayudar a tener una independencia tecnológica del país. Actualmente todos ustedes saben que la tecnología espacial que nosotros tenemos en el país es comprada. Si nosotros podemos tener esa independencia, un nuevo mundo se abrirá ante nosotros. Gracias. Gracias. Bien, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por dar continuidad a estas actividades organizadas en el marco de la Semana de la Cosmonáutica. Me voy a permitir presentar al primero de los conferencistas en esta sección de salud, como mencionaba la doctora Blanca Mendoza. Se trata del doctor piloto aviador Carlos Salicrup. Él es presidente electo de la Asociación Mexicana de Medicina Aeroespacial. Es el actual presidente de esta asociación y es al mismo tiempo el presidente electo de la Asociación Internacional de Pilotos Cirujano Militares, quiero haberlo traducido bien, y también se desempeña como piloto de Aeroméxico. No le ruego más tiempo para su presentación, lo dejo con el micrófono y te haré una seña cuando te resten cinco minutos, por favor. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias, para mí es un honor estar en mi casa, yo soy graduado de la Facultad de Medicina y les vengo a compartir un poquito de los trabajos que hacemos los médicos aeroespaciales. Es una presentación que normalmente se da en una hora, la corté y le quité videos lo más posible para que los vieran en un futuro en el universo, podrán ver los videos que tomamos en el último entrenamiento en vuelos parabólicos, en donde hacemos experimentación de cirugía en el espacio, que es lo que tenemos que hacer para nuestro viaje a la próxima frontera. Bien, eso es parte de lo que hago, ya lo dijeron, soy piloto de aviones de alta tecnología de Boeing 787 de Aeroméxico y fue residente, hice la especialidad en medicina aeroespacial en Estados Unidos mediante una década de CONACYT y después de ser residente de medicina espacial en la NASA me quedé ahí colaborando un tiempo con el equipo médico. Y cuando hablamos de medicina aeroespacial la gente piensa eso, que somos los que andamos ahí en el área 51 con Paul y lo andamos abriendo y todo eso, y no, eso es lo que estudiamos realmente nosotros, medicina espacial, medicina de aviación, medicina de todos los ambientes extremos que hay en la Tierra, digamos desde medicina polar hasta medicina alta montaña, medicina hiperbárica también, somos investigadores en accidentes aeroespaciales, he tenido el infortunio de tener que hacer algunos aquí en México y otros en zonas selváticas, lo cual nos ofrece un gran reto para llegar ahí. Todas las misiones, estas misiones al fin del mundo, el rally del Dakar, el rally de la Baja, siempre involucran a un médico aeroespacial, todo este tipo de misiones fracasan por un evento médico. Entonces, cuando vayan a hacer algo así, se vayan a adentrar al desierto de Sonora, a la zona del silencio, llévense un médico que sepa de todo este tipo de cuestiones. Bien, los seres vivos estamos preparados para estar en la Tierra, en los ambientes relativamente amigables. Ambientes relativamente amigables como la Ciudad de México, casi un poquito más de 2.000 metros, digamos cerca de los 7.300 pies, presiones bajas, vientos fríos, polvo, smog, estamos muy bien preparados y muy bien adaptados todavía y todavía hacemos maratones y todo eso, eso es lo mejor que hay. Bien, y nosotros en lo que nos dedicamos es crear las contramedidas para que estos seres humanos habiten en estas zonas sin problema alguno y no nada más sobrevivan. También nos dedicamos a valorar y a certificar al personal de vuelo, y no nada más al personal de vuelo, sino también a la gente que colabora en una agencia espacial, en este caso. Hay que hacerles análisis psicológicos, hay que hacerles análisis físicos, y también vemos la parte de ergonomía, que su estación de trabajo tenga las candelas correctas, la posición correcta de las sillas, etc. Todo esto lo llevamos nosotros, y obviamente la parte de toxicología, que es una parte apasionante y es una subespecialidad en nuestro país. También colaboramos en el diseño de trajes espaciales, en el laboratorio en el que yo trabajé, tuve la fortuna de estar colaborando con el diseño del traje que usó el Daredevil de Red Bull, Félix, cuando se aventó esa cápsula y ese traje, parte de eso fueron diseñados en el laboratorio en el que yo trabajaba, en el laboratorio de ciencias de vida. Estamos entrenados también para viajar como astronautas y cosmonautas, en las misiones largas hay médicos que van, dependiendo de las necesidades de cada una de las misiones. Si no, lo que hacemos es a un astronauta le damos un curso intensivo de seis meses, para que sepa hacer ciertas maniobras médicas en el espacio, y desde tierra, por medio de telemedicina, nosotros le decimos que ir haciendo. Por lo menos saben poner un suero, hacer un ultrasonido, meter un medicamento, poner una inyección, sacar una muela, quitar una uña enterrada, etc. El ambiente espacial nos ofrece grandes retos. La presión es diferente, las temperaturas son extremas, la microgravedad, no hablamos de cero gravedad, porque la cero gravedad, quién sabe hasta dónde la logremos, hablamos de microgravedad nada más, radiación, aislamiento y por supuesto la exposición a materiales peligrosos. La exposición a materiales peligrosos, todo lo que se usa en el ambiente espacial, es irritante para nuestras mucosas y para nuestro organismo. Y de hecho ha habido accidentes en el mismo centro espacial, en los cuales son espacios muy grandes, que no están ventilados, y son expuestos a atmósferas hipóxicas, atmósferas altas en bióxido de carbono, y desgraciadamente hace muchos años tuvimos accidentes por este tipo de cuestiones. No es la misma la presión que tenemos aquí, a nivel del mar, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio aproximadamente, en condiciones de atmósfera estándar, que si bajamos 10 metros en el mar, se agrega una atmósfera más, ya llevamos dos encima, y si bajamos hasta 30 ya tenemos cuatro atmósferas encima. Y no es lo mismo que si estamos en la cumbre de la Concagua, alrededor de los 8 mil metros, en el cual la presión no es suficiente para que el oxígeno pase por difusión simple a nuestros pulmones. Entonces es ahí donde tenemos que tener precauciones. En el espacio, prácticamente cero. Entonces tenemos que usar trajes de presión. Estos trajes de actividad extravehicular, son trajes que nos comprimen a cierta presión, y por eso ven que de repente se mueven un poco lento, porque tienen que vencer esas presiones, y de ahí el diseño que nosotros tenemos. Tenemos varios efectos de la microgravedad, nivel vestibular, los órganos del equilibrio, a nivel cardiovascular, a nivel osteomuscular, y a nivel de nuestros órganos de defensas también. Este es, para los que sean ingenieros, este es nuestro horizonte artificial, está en la parte del oído interno, y son tres conductos semicirculares que están posicionados a 90, a cero, y el otro a 45 grados, y eso nos dan en el equilibrio. Por dentro de estos semiconductos están llenos de un líquido que le dijimos linfa, y la linfa tiene unos microcilios, y los microcilios cuando los estimula la linfa, y unas piedras chiquititas que están adentro de estos conductos, nos hace el movimiento de aceleración, y estos están conectados con nuestros ojos también, y están conectados con nuestro cerebelo para darnos un sistema de equilibrio. En el espacio esta linfa se hace un poco más líquida, se hace menos espesa, y también los otolitos se ha visto, estas piedritas que están ahí se ha visto que modifican su anatomía histológica. Entonces, ¿qué es lo que sucederá si nosotros dejamos un ser humano cinco o seis años en el espacio? El ser humano nos preguntamos si va a evolucionar, si va a lograr adaptarse a este tipo de cuestiones. De hecho, los primeros días de la misión no se les permite hacer gran actividad, actividades que necesiten algo fino, y mucho menos una actividad extravehicular, porque la simple rotación de la cabeza, al no haber gravedad, hace que se hiperestimulen estos órganos, y nos den una sensación de mareo. Entonces, en ello también hemos desarrollado medicamentos para evitar este tipo de cuestiones, que el día de hoy se usan en pacientes con cáncer, cuando les dan quimioterapia, con pacientes con vértigo, y son de las formas en las que la medicina contribuye a la tierra. La microgradera es otra cuestión a nivel cardiovascular, como si se pararan de cabeza, la sangre que tienen en las piernas se les va al tórax y a la cabeza. Los primeros días vemos el síndrome de las patas de pollo, que es donde empiezan a adelgazarse las piernas por falta de circulación, y también por atrofia muscular de los músculos posturales. El corazón sensa mayor presión, nuestros paro-receptores, nuestros receptores de presión que tenemos en las arterias carótidas, sensan que hay una presión excesiva en el cuerpo, se activa un eje orgánico, y hace que los riñones empiecen a depurar líquido. Y se pierde casi un litro de líquido, que nosotros tenemos en el cuerpo, y de esa manera el cuerpo se compensa. Y entonces viene lo que es el ser espacial. El ser espacial, que seguramente el doctor Iglesias les hablará un poquito más de él. Y el problema es cuando regresan a la tierra. Cuando regresan a la tierra al reexponerlos a gravedad, si se agarran y se paran bruscamente, como gravity que agarra y se sale del mar, como si nada y camina, pues les da una cuestión que conocemos como hipotección ortostática. Si alguna vez se han parado muy rápido de la cama y se marean, es lo mismo. No sube la sangre con suficiente presión hacia el cerebro. Y en vez de eso hacemos contramedidas y tienen que hacer ejercicio todos los días para mantener sus músculos y para mantener su sistema cardiovascular apto, porque también hay atrofia de lo que son los músculos del sistema vascular que hacen que la presión aumente. El problema también es si tienen que hacer un regreso de emergencia. ¿Qué medidas podemos nosotros contribuir en eso? Bien, hay investigación actualmente, y es donde la UNAM se debería de sumar a ello, investigación en ejercicios, en mantenimiento de masa muscular. Los astronautas pierden hasta un octavo de masa muscular, incluyendo la masa muscular cardíaca cuando están en el espacio. Y de ahí vienen todo este tipo de aparatos que se formulan y que se postulan y que se pueden subir a la estación espacial también para hacer entrenamientos. Otro problema es que si al hueso no le están torciendo, empujando, jalando y comprimiendo, se empieza a hacer por poroso. Entonces es una osteoporosis por desuso. Es como cuando nosotros tenemos un paciente encamado en la sala de terapia intensiva y lo dejamos ahí tres, cuatro semanas, se le empiezan a acumular las flemas, empieza a tener problemas de llagas, tiene atrofia muscular, pero también tiene osteoporosis por desuso. Este calcio que está en los huesos se va al sistema circulatorio. Y del sistema circulatorio se acumula en las zonas de presión como es la frente, el pómulo y el tórax. Además, al tener grandes cantidades de calcio, nos puede causar arritmias cardíacas en el cuerpo y puede provocar que haya cálculos que se formen de calcio en el sistema renal. Entonces, todo ello está bajo investigación. ¿Cómo se hace ejercicio? Pues no se hace ejercicio con pesas, se hace ejercicio con lastres, se hace ejercicio con ligas, se hace ejercicio en cíclicas. Y bueno, ese tiempo también se utiliza para que tengan telecomunicación con su familia, para que estén sin ningún problema en esos lugares. El trauma es otro gran problema que tenemos. Hemos visto que el trauma cuando sucede en una misión es fatal, pero nosotros debemos estar preparados por si alguien sobrevive para atenderlo óptimamente. Y también la otra cuestión es crear los sistemas de escape. La cápsula de Red Bull fue un predecesor importantísimo para todos nosotros, en el cual a nivel comercial podemos lograr que un cosmonauta cuando esté en la reentrada de la Tierra pueda hacer esto y no suceda lo que sucedió con Colombia. Otra cuestión es la parte psicológica. La parte psicológica, la gran mayoría somos un poquito más atrevidos, nuestra ventana de riesgo es un poco más amplia. Hay que tener cierto perfil para subirse en una nave espacial. Y en la Tierra también nos gusta andar a alta velocidad en motocicletas, subirnos a ambulancias en la Ciudad de México. Algunos son alpinistas, buzos, pilotos de combate, muchos son militares y continúan haciendo este tipo de actividades. Entonces, eso también cuando estamos en la Tierra nos causa algunos que otros problemas y hemos perdido desgraciadamente a gente muy valiosa con este tipo de cuestiones. Las lecciones nos enseñan que el camino al espacio es un camino duro, es un camino áspero, pero la recompensa es grande. La radiación es otro gran problema que tenemos. Hay radiación ionizante y los eventos solares y por supuesto la radiación del espacio que es totalmente diferente. Un astrobatro no se expone a más cuando está en la órbita terrestre de lo que sería una radiografía total de su cuerpo, pero si ya salimos de la protección de los anillos de Van Allen que en donde incluyen a la Luna vamos a estar expuestos a toda la radiación cósmica y a las partículas pesadas que vienen del espacio. Si vamos a diseñar una nave para ir a otros planetas y una nave para ir más allá deberá de tener una defensa contra esto. Deberá tener la propiedad para generar sus propios anillos de Van Allen o deberá tener cuartos que cuando se mida que hay una gran tormenta de radiación se puedan aislar en estos cuartos. ¿Qué material vamos a usar? Pues eso se los dejamos a los ingenieros, se los dejamos a otras personas. Podemos usar paredes de papel, las podemos usar de agua, les podemos subir plomo, cualquier aislante contra radiación que a ustedes se les ocurra lo podemos subir. El problema es el peso. Entonces, tantas toneladas de plomo si las quieren sacar desde la Tierra se van a deshacer. Entonces, tal vez despeguemos desde la Luna y vamos mandando piezas y allá las armamos y en la Luna nada más le ponemos un empujón a la nave y llega donde nosotros queramos. Bien. Otra de las cuestiones cuando están haciendo ejercicios extravehiculares es la anomalía sudatlántica. Cerca de las costas de Río de Janeiro hay una anomalía de los anillos de Van Allen. Entonces, cuando van a pasar cerca de esa zona es cuando no está permitido hacer actividad extravehicular y también se monitorean las condiciones severas del clima solar. Otra de las cuestiones que se está investigando y que sigue bajo investigación es la administración de suplementos dietéticos y de antioxidantes que nos sirven para prevenir mutaciones cancerígenas. Todo lo verde, todas las hojas verdes que se comen previenen el cáncer. Entonces, este tipo de cuestiones. Hay cierto tipo de pescados, cierto tipo de carne de pescado que también lo previene. Entonces, habrá que hacer un tipo de nutrición para esto. La otra cuestión es ¿qué les vamos a dar de comer en una misión a Marte de año y medio? No les podemos dar comida enlatada, les tenemos que dar comida fresca. ¿De dónde van a sacar la comida fresca? ¿Van a hacer una huerta? Y si a la huerta le cae una tormenta radioactiva y se muere la huerta, ¿qué van a comer? Entonces, también estamos investigando las expediciones de los vikingos, las expediciones españolas, de los portugueses y de los ingleses para saber qué hacían en sus naves. Ellos en un momento echaban una caña y sacaban un pez y se lo comían fuera el pez que fuera. En el espacio no vamos a poder hacer eso. Otra de las cuestiones es ¿qué pasaría si alguien a media misión, a un año de misión, siente una bolita, se hace la biopsia y es un tumor maligno? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Tal vez deberíamos hacer un screening genético antes y quien sea propenso para convertirse a algún tipo de cáncer no iría, pero eso nos haría perder gente valiosísima que seguramente se va a morir de otra cosa menos de cáncer en su vida. Entonces, esa es otra de las cuestiones que nos competen. La temperatura en el espacio es simple y sencillamente el intercambio de calor de la materia. Donde pega el sol, 122 grados y en las superficies donde no pega el sol, menos 160. El espacio profundo también tiene temperatura todavía, andamos hablando de 2.7 grados Kelvin. ¿Y por qué no tiene temperatura hasta allá afuera? ¿Por qué no es cero? Pues porque todavía es el remanente, se cree que es por el remanente del Big Bang. La aceleración. La aceleración nos estamos acelerando de cero a Mach 24, de cero a 24 veces la velocidad del sonido en 90 segundos. Entonces, también por ello la posición en la que ellos van es más fácil tolerar aceleración en el eje de las X que en el eje de las Z. Entonces, por eso van sentados con el tórax plano. De esa forma previenen este tipo de cuestiones. Bien, y pues primero viene cuando estamos sujetos a gran aceleración, sobre todo en el eje de las Z y la columna hidrostática que va desde el corazón hasta el cerebro se va reduciendo y va reduciendo su presión. Cada fuerza de gravedad nos disminuye en cierta forma si estamos expuestos a una G, dos Gs, tres Gs, el cuerpo humano sin ninguna protección aguanta hasta 4.5 Gs, una persona normal. Entonces, es cuando venimos viendo la película de Top One y vemos que Top One agarra y Maverick voltea y entonces elonga su columna hidrostática y hace una maniobra de alta gravedad y entonces cuando uno dice ¿qué pasó? Entonces, son errorcitos en los que a uno le cambian el sabor de las palomitas, sinceramente. Entonces, bueno, la recuperación del ojo es muy rápida pero la recuperación del cerebro no. Si el ojo, el ojo es muy sensible a falta de oxígeno. Entonces, si ustedes mantienen sus dos ojos abiertos, se cubren uno con una mano y el otro muy ligeramente se lo comprimen en el párpado superior, van a cesar el flujo de sangre que llega al ojo y entonces el campo visual va a empezar a tornar en colores grises porque es las células que captan color que son los conos son muy sensibles a falta de oxígeno y luego van a ver gris y luego se va a cerrar el campo visual y luego van a ver la luz al final del túnel y luego ya no van a ver absolutamente nada y después de eso viene el desmayo ese sería el blackout pero luego viene el G-Lock que es el gravity lost of conscience viene el G-Lock y la recuperación cerebral es lenta hay micro sueños y hay convulsiones y es lo que no queremos que les pase a nuestros pilotos es un piloto novato que podría ser astronauta trae su traje antigravedad que el día de hoy bueno ya actualmente tendrá su uso pero en medicina es usada para pacientes con pérdidas de presión las fuerzas G a las que está siendo sujeto en esta centrífuga hace una maniobra en la cual uno puja y uno aumenta la presión que hay en el tórax sin embargo no lo está haciendo en manera correcta no está sacando el aire y metiendo el aire como se debe y aquí va a tener un desvanecimiento entonces vemos que en esta etapa hay micro sueños puede haber convulsiones como la que va a tener y después se recupera la recuperación es lenta y es lo que queremos prevenir y es lo que puede pasar si tenemos falta de líquido en nuestro organismo se les puede dar un tan con alto contenido de potasio para el reingreso a la tierra se les pueden dar medicamentos está abierto a todo lo que ustedes deseen este tipo de experimentaciones la capacidad de intervención médica es muy limitada entonces nosotros hablábamos de bueno para una misión larga hay que quitarles las uñas hay que quitarles los dientes las pestañas el apéndice la vesícula biliar pues bueno todo lo que se puede infectar que pasa si alguien le da apendicitis a medio camino y entonces uno va a traer querían que los médicos fuéramos médicos internistas urgenciólogos cirujanos y aeroespaciales entonces le dijimos a las agencias de gobierno compadre si yo soy todo eso no voy a trabajar para una agencia de gobierno voy a poner mi hospital y me voy a hacer millonario para que esté aquí por amor al arte sí pero hasta cierto punto ya no lo vamos a poder hacer entonces nos dividimos en varias especialidades nuestra especialidad común es medicina aeroespacial y otra especialidad es emergencias pero entonces decimos bueno va uno en un viaje al espacio y en un año uno empieza a desarrollar apendicitis yo no voy a permitir que un cirujano que no ha operado en un año me saque el apéndice es imposible y vía robótica también es imposible imagínense el retardo de aquí a la luna es de cuatro segundos un sangrado cuatro segundos es muerte ahora imagínense de aquí a Marte son veinte minutos en lo que llega la señal y otros veinte minutos en lo que el robot responde cuarenta minutos y una arteria sangre y sangre y sangre y sangre olvídelo esas cuestiones las vamos a tener que corregir tal vez haya que llevar simuladores virtuales todo este tipo de cosas si lo pronuncio bien Alexi Leonov fue el primer ser humano en hacer una caminata espacial salió del Boschkot 2 en 1965 y el día de hoy sucede prácticamente lo mismo y son prácticamente los mismos riesgos el riesgo de enfermedad por descompresión como le pasa a los buzos cuando suben cuando emergen de grandes profundidades y se forman burbujas de nitrógeno dentro de su cuerpo el gran problema es que se forma una burbuja en una arteria y tape una arteria del corazón tal como una arteria pulmonar o tal como una arteria cerebral en base a ello hay que hacer experimentación la otra cuestión es que los trajes es como meterse en un sauna y los trajes tienen un límite de kilocalorías por hora si uno las excede uno se mete en un grave problema y uno las excede y entonces el organismo empieza a generar más ácido láctico uno empieza a ventilar más rápido para barrer ese ácido y se consume el tanquecito de oxígeno que trae uno ahí estamos generando ahora trajes espaciales que traen su propio sistema de aire acondicionado y esos trajes los estamos aplicando en bomberos industriales para que se metan a un incendio en un pozo petrolero y se quedan cuatro horas ahí metidos sin ningún problema esa es la tecnología espacial aplicada en la tierra la deshidratación también puede ser otro problema y obviamente por el cambio de presiones se puede nublar el visor cuando se aventó Félix que decía es que se me está nublando el visor y no veo nada y quien estaba de control médico le dijo si no te preocupes ahora se te quita no veo nada y sigo dando vueltas o si sigues dando vueltas porque el traje está infladísimo conforme vaya bajando le redujeron la presión del traje y ya se pudo mover y estabilizar otra de las cuestiones es que se requiere gran energía para tareas que parecen relativamente fáciles y uno usa músculos que no están hechos para fuerza uno usa los músculos chiquitos por ejemplo los músculos de la mano están hechos para cosas finas no para fuerza pero uno se tiene que estar agarrando si yo quiero mover aquí una manija y no me agarro yo me voy a mover la manija no se va a mover porque yo no tengo un anclaje yo no tengo un peso como tal entonces me tengo que agarrar y la otra cuestión es meterse entre masas muy grandes tal vez no pesen pero de masa es muy grande puede haber aplastamientos es otra de las cuestiones que podemos tener y por supuesto esguinces por la propia utilización del traje que es lo que queremos prevenir muchas veces se hacen ultrasonidos cuando regresan de camionetas espaciales para estar seguros de que no tienen formación de burbujas en el cuerpo y también se usan como experimentación este tipo de cuestiones como es la vida en una en una estación espacial mientras tenemos podemos tener a gente que esté haciendo ejercicio en su bicicleta está tomando agua y es padrísimo porque uno se está rasurando y uno deja el rastrillo ahí como si nada y luego uno se echa agua y no pasa nada así llega el alimento así llega el agua como en el sleeping bag así llegan las astronautas y bueno eso es parte de de la vida en el espacio el problema es la readaptación a la tierra cuando regresan a la tierra no pueden andar solos porque el sistema vestibular está afectado se pueden ir de lado porque tienen hiper estimulación del sistema y la otra cuestión es que de repente uno toma agua y uno deja el vaso ahí y se cae el vaso entonces estas son cosas de la parte que nosotros tenemos que hacer para readaptación en la tierra el retorno a la tierra cuando existían los orbitadores esta era una sala móvil como las de los aeropuertos era una sala de terapia intensiva para ocho pacientes donde los recibíamos entraba el personal de rescate los retiraba y si había una emergencia los bajábamos de inmediato esto es lo que tenemos actualmente en el verano y esto es en el invierno y entonces es la forma en la que los médicos estabilizan a los astronautas les dan un poco de agua dejan que su sistema vestibular se acostumbre y los rusos son impresionantes porque traen su hospital móvil en un helicóptero y lo extienden y en esa zona dan atención médica la atención médica es un reto para todos nosotros porque los puertos y las zonas de aterrizaje espaciales están en sitios remotos no los podemos llevar a una sala de terapia intensiva de inmediato entonces por eso el equipo médico tiene que estar preparado para contingencias también estamos totalmente preparados seleccionamos pacientes equipos médicos interdisciplinarios y por supuesto camiones que aguanten explosiones esto ha estado ocurriendo por un tiempo y está propuesto para que México lo haga esperemos que pronto lo tengan y es básicamente un Big Brother submarino metemos en un submarino a ocho científicos y vemos cómo se comportan y pasa lo mismo que en vez de tener a la mapacha pues tenemos a un doctor en ingeniería y entonces de esta forma nosotros a nivel psicológico nos preparamos para las siguientes misiones que es lo que pasa cuando nos metemos en una misión es una misión a Marte en donde van a ir americanos rusos coreanos japoneses tal vez un mexicano va a ir un chileno y todos los a convivir además de las cuestiones de que de repente surge el macho alfa la hembra alfa todo este tipo de cuestiones son las simulaciones de microgravedad en donde se entrena pueden ser en diferentes tipos de aviones aquí se está tratando de dar RCP aquí se está haciendo una cirugía intubando un paciente haciendo una cirugía robótica el avión entra en picada y uno lo puede picar tanto como sea posible para hacer simulaciones de microgravedad de gravedad lunar o de gravedad marciana entonces esto sinceramente nos permite hacer de todo y en otra oportunidad les mostraré una parte de una cirugía con un marrano que para empezar pues tuvimos que sujetar al marrano porque el marrano nos salió volando y a la hora de que el avión hace esto son cuatro fuerzas de gravedad un marranito de 200 kilos cuatro fuerzas de gravedad son 800 kilos sobre el pie de alguien que es lo que no queremos que suceda son estos precursores y a ellos se los debemos animalitos como Laika Strelka Vilcad y todos los que siguieron después Bolik y todos los demás perros los changonautas y por supuesto nosotros mismos nos hemos enseñado a cómo vivir en el ambiente espacial las misiones de larga duración que es lo que nos atañe las misiones orbitales actualmente solo tenemos la Estación Espacial Internacional que es un logro de tecnología la cápsula Soyuz y el Shenjui son las únicas opciones que tenemos para ir como humanos al espacio en este momento la Estación Espacial Internacional es un logro tecnológico en el que México se tiene que subir en el que México debe de experimentar y debe de mandar cosas al espacio si no es con gente propia por lo menos mandarlos como nosotros lo dijimos en un momento a que otro astronauta se entrene un astronauta de los que van a ir y el astronauta hace el experimento por nosotros y obviamente además de ser un acelerador de tecnología es la perfecta demostración que las naciones y las potencias mundiales pueden convivir en forma pacífica para un bien de la humanidad la última frontera la última frontera tendrá que ser un trabajo conjunto entre seres humanos y robots nos dará información científica de nuestro origen del origen del sistema solar y obviamente las misiones a la luna y a Marte van a ser el cimiento para lo que seguirá la cosa interesante de la luna sería ser una mina el polvo lunar el regolito tiene grandes concentraciones de helio 3 uno comprime una tonelada de helio 3 iluminamos Nueva York un año pero también haríamos la bomba nuclear más fina que se ha hecho por la humanidad entonces por algo lo pusieron en la luna por algo no lo trajeron para acá pero bueno podríamos hacer ese tipo de cuestiones un hábitat una mina y hacer una plataforma para lanzar aquí están unos médicos lunares haciendo una aplicación médica ahora uno se puede meter un microchip abajo de la piel y uno pasa un sensor y ahí nos dicen un visor cuánto tiene glucosa cuántos electrolitos tiene cómo está el pulso si tiene esto cómo está de colesterol esta tecnología ya existe entonces en este caso está viendo en el visor sus signos vitales y los está transmitiendo a la tierra para que le digan qué hacer Marte también Marte tenemos que ir a vivir tenemos que desarrollar la tecnología para llegar hasta allá y hay análogos los análogos se pueden hacer aquí en nuestras zonas desérticas es el Curiosity se lo pueden ver en cualquier otro momento y un postulado sería irnos a Júpiter entonces ya para el 2100 ya llegaríamos a tener la tecnología para mandar unas naves gemelas a Júpiter no podemos meternos al planeta porque nos moriríamos por las grandes presiones nos aplastarían además de por el mar que hay ahí de hidrógeno líquido pero podemos aterrizar en Europa que es uno de los satélites helados que hay y la capa helada es mínima y por debajo se cree que hay un mar un mar de agua a buena temperatura en donde bueno si nosotros mandamos una batisfera tal vez podamos encontrar a los primeros seres extraterrestres otra de las cuestiones que podemos hacer desde allá es enviar una sonda hacia el planeta hacia Júpiter y en esas dos horas toda la cantidad de fotos podemos ver cómo se formó el sistema solar nos puede dar una gran información de cómo se formó el sistema solar y entonces tal vez uno de los humanos que está en esa misión pueda decir hemos visto la cara de la creación del sistema solar ahí sería el campamento sería la vista preciosa que tendrían estos seres hacer una colonia espacial a través de generaciones y ser la forma en la que lleguemos hasta allá naves propulsadas por energía atómica o por antimateria tenemos que llegar a ese nivel para llegar a este tipo de viajes la propulsión con antimateria y obviamente la tripulación de esa nave tiene que ser una tripulación multidisciplinaria o con lo que sería acciones múltiples que sepan hacer varias cosas y estaría compuesta por todo este tipo de personas incluyendo los robots buenos cocineros por favor porque en las misiones que a nosotros nos ha tocado salir a hacer experimentaciones al océano si el cocinero no es bueno hay un problema y es parte de la psicología del ser humano si uno no come algo que le guste y algo que está apetitoso uno se deprime y uno se empieza a pelear con el galado no podemos estar comiendo barritas de proteínas toda la vida y el regreso a la tierra el regreso a la tierra tal vez regrese nuestros bisnietos o nuestros tataranietos a visitar nuestro planeta cómo será cómo se adaptarán y cómo seguiremos adelante en las fundaciones de la agencia espacial mexicana nos decían mucho en el gobierno bueno ¿para qué quieren hacer eso? ¿para qué quieren jugar con cohetes? si hay gente que todavía se muere de hambre si con eso cuántos costales de arroz y cuántos costales de frijoles compraríamos pues bueno es por esto es por la civilización humana es por ampliar el conocimiento científico evitar la fuga de cerebros tal vez si a ustedes se les ofrece un trabajo interesante y una investigación interesante se quedarían aquí y también los que están fuera nos han dicho págame la mitad de lo que me pagan allá y con gusto me regreso a mi país a comer tacos y a ver a mi familia y obviamente es prepararnos para la exploración es la forma de hacer acuerdos globales es la forma de posicionar a nuestros países en los primeros lugares y la forma de comprometernos públicamente Einstein decía que sin imaginación no hay conocimiento y sin imaginación no vamos a poder llegar más allá de nuestra órbita yo los dejo con esto uno no descubre nuevas tierras sin antes consentir el perder de vista la costa por un largo tiempo muchas gracias y vamos a cerrar el ciclo de conferencias por favor invitando al doctor Ramiro Iglesias a que nos realice su presentación el doctor Ramiro Iglesias es especialista en medicina espacial y actualmente se desempeña como asesor del centro de desarrollo aeroespacial entonces pues por favor vamos a escucharle su conferencia buenas tardes es muy difícil ser el último ponente con media hora de retraso en el programa pero trataré de ser muy breve y comunicar a ustedes este tema que se me sugirió no tema médico sino un tema de tipo general y futurista entonces mi tema es la luna primer continente cósmico la siguiente la siguiente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX un maestro rural ruso Konstantin Tsiolkovsky sordo él casi ciego sin acceso a una biblioteca formal fue sin embargo Tsiolkovsky quien diseñó desde entonces antes de que se inventara el avión todo lo que ahora se está está ocurriendo en la investigación espacial naves combustibles rutas cósmicas ciudades espaciales etcétera etcétera por eso el maestro rural Konstantin Tsiolkovsky de origen ruso es conocido actualmente como padre del astronaut si alcanzaron a leer es una frase muy significativa la tierra ha sido la cuna de la humanidad pero no se permanece siempre en la cuna la luna primer continente cósmico es de un interés quizás similar o muy superior al que tuvieron los pequeños reinos europeos hace 500 años de conquistar otros continentes y descubrir y aprovechar el nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón pues eso es lo que está representando la luna para el futuro inmediato curiosamente cuando menos eso es lo que la información general sobre la investigación espacial nos informa es que una de las primeras acciones humanas sobre la luna va a ser precisamente esto el turismo espacial la siguiente la que sigue la luna ofrece escenarios espectáculos extraordinariamente impresionantes y bellos seguramente que extrañará alguien la belleza de los escenarios de la tierra pero la luna pues tiene mucho que mostrarnos por eso el turismo espacial sigue siendo hoy por hoy una de las prioridades o de las primeras acciones humanas la siguiente es la extracción de elementos útiles y la luna es riquísima en algunos elementos como el aluminio por ejemplo hay montañas que tienen hasta el 16% de aluminio y las grandes llanuras o los mares como les llamaba Galileo de la luna están saturadas en el 7 u 8% de titanio ese metal tan apreciado actualmente pero hay mucho más que eso la siguiente es la presencia de un elemento casi desconocido en la tierra que es el helio 3 el helio 3 que ha sido depositado en la superficie de la luna en el en el transcurso de los cuatro mil millones de años que tiene de existencia una cantidad que se estima en unos en un millón más o menos un millón de toneladas de helio 3 un elemento que combinado con el deuterio se logra la reacción de fusión nuclear lo contrario de la fisión sino la fusión nuclear que está haciendo falta que apenas se conocen los primeros experimentos y que produce muchísimas veces más energía que la bomba atómica que la fisión nuclear en el la siguiente en la luna está calculado ya por los físicos nucleares que se puede realizar esta la extracción del helio 3 que decía combinado con el deuterio puede ofrecer la energía suficiente para la humanidad para los próximos ocho siglos y vean ustedes que en este momento los países avanzados están ya en la ruta de ir a la luna a explorar a extraer el helio 3 hasta la India Japón Rusia en fin y todos los demás países occidentales están interesados interesadísimos en este momento para extraer lo que se pueda de helio 3 por lo que representa de energía limpia mucho más o menos contaminante que la energía nuclear y sobre todo que la energía obtenida de combustibles fósiles para obtener en la luna el proceso de obtención de una tonelada de helio 3 recuerden que se calculan un millón de toneladas se produce secundariamente 3300 toneladas de agua 6100 toneladas de hidrógeno y 1600 toneladas de metano desconozco el proceso íntimo de estas reacciones pero investigadores como Kulzinki de la Universidad de Wisconsin esas estimaciones hace de beneficios secundarios que se pueden obtener en el proceso de obtención de una tonelada de helio 3 la siguiente aquí es que la industria varias negociaciones o corporaciones industriales del mundo han puesto ya sus ojos sobre la luna porque de acuerdo con los estudios que se están realizando la luna resulta ser un sitio ideal para colocar la industria del futuro mucho mejor o con muchas más ventajas que establecer la industria en ausencia de gravedad en órbita terrestre en órbita alta o en órbita geoestacional la luna porque ahí están los materiales porque hay agua suficiente de acuerdo con las naves Clementine Lunar Prospector y las últimas investigaciones hay agua congelada en los polos y esto le da un significado particular a la investigación espacial del futuro la luna nuestro satélite es un sitio ideal también para colocar reflectores de la energía solar que enviados en forma refleja en forma de microondas puede sustituir plenamente a los energéticos fósiles al petróleo al carbón y al gas la siguiente por alguna razón alguien ha calculado que poniendo cinturones de superficie reflectora de la energía solar se pueda hacer llegar a la tierra en forma constante y muy económica sobre todo una energía limpia gratuita no sólo porque se recibe sin ningún costo sino porque el propio satélite natural es un lugar fijo ideal para reflejar la luz solar hacia la tierra la energía solar específicamente el calor la siguiente la luna representa también un lugar ideal para localizar un puerto espacial en el presente siglo vamos a contemplar la existencia de comunidades en la luna de poblaciones en marte y sobre todo de la construcción de las ciudades espaciales del siglo veintiuno y la navegación espacial se va a intensificar notablemente por eso la luna resulta ser un lugar ideal no sólo por el reabastecimiento de combustibles sino porque resulta además muy económico el problema de el gasto de energéticos porque ahí existen pero por el hecho mismo de que la gravedad el sexto de gravedad que representa la luna de la tierra hace que el costo para elevar naves u otro tipo de cargas útiles sea apenas del 4% de lo que cuesta elevarlos desde la tierra la siguiente ¿qué nos dice allá? ah sí bueno pues este ya es una concepción artística de un puerto espacial ya con más instalaciones y esta sería una imagen muy aproximada de lo que estaremos contemplando en unos años la siguiente esta es otra de las utilidades o de la utilización que puede tener la luna en el futuro sobre todo en la parte oculta de la luna la parte que no vemos nunca el hemisferio oculto allí es el lugar ideal para colocar telescopios de alto poder y entonces lograr una un estudio mucho más fácil más nítido y perfecto que los que están logrando incluso con estos observatorios tan avanzados como el Hubble o el Kepler etcétera porque la cara oculta de la luna ofrece la ventaja de la ausencia de contaminación de los ruidos procedentes de la tierra aquí me quiero detener un momento porque nos resulta verdaderamente interesante lo que observamos y tuve la fortuna de contemplar personalmente los resultados de algunos experimentos que se hicieron con las rocas y el polvo lunar que trajeron los astronautas de Apolo del proyecto Apolo aquí tiene ustedes una muestra un ejemplo nada más pero se hicieron muchos experimentos de cultivar plantas comestibles o medicinales o de otro tipo en presencia de polvo lunar se hizo un experimento pongo uno solo para ejemplificar solamente el lote de arriba se le agregó algo de polvo lunar traído por los astronautas del proyecto Apolo de la NASA y en el lote de abajo el mejor abono conocido en la tierra ¿ven ustedes la diferencia del cultivo? no solamente crecen con mayor vigor sino la dimensión el tamaño de las plantas y seguramente el de los árboles posteriormente pues es muy superior por alguna razón que se sigue investigando en los diferentes departamentos de agricultura de varios países el polvo lunar es el mejor cultivo vegetal la siguiente la que sigue algunos cálculos concluyen que con la tecnología apropiada y con el tiempo razonable para lograr las instalaciones correspondientes la luna se convertirá en un futuro no lejano en el granero de la humanidad la siguiente bueno una última nota es una revisión muy general que quise traer para ustedes de las ventajas de pensar en la conquista o en el aprovechamiento de los recursos lunares es el hecho mismo de que se ha comprobado reiteradamente aunque en forma indirecta pero con procedimientos científicos muy confiables que la luna tiene grandes cantidades de agua congelada en sus polos la siguiente bueno con esto termino mi intervención espero no haberlos cansado demasiado muchas gracias aplausos 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 aplausos